Hola que tal amigas y amigos, hoy estamos aquí probando la nueva KTM Adventure 1190 Esta moto fue prestada por la agencia de la KTM y esta cuenta con un motor 1190 centímetros cúbicos con 150 caballos de fuerza, dos cilindros en V Acompáñenos en nuestra aventura 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 toma 12 voltios ahora que además no sirve para cualquier dispositivo electrónico al carro a mi en lo personal debido a mi conducción creo que me hace falta un poco de subir el manillar o sea un tema de ajuste que creo que en la agencia fácilmente podemos hacerlo con unos planes en que sentido para que nos haga esa conducción un poco más placentera en ocasiones tenemos que levantarnos en la moto cuando vamos viajando a distancias largas entonces eso nos daría a mi como un plus para la moto además podríamos solicitarle a que creo un par de días más porque ya son de las formas negativas me parece que tenemos que probar la moto tal vez por más tiempo si claro quedaron puntos muy importantes que pensamos probar pero por cuestiones de tiempo un fin de semana cuando tuvimos una moto no pudimos realizar las pruebas y para ir terminando algo que quieras concluir darnos alguna recomendación para la moto claro no invitarlos a todos de verdad que es un excelente y agradecerle a las personas de KT porque estemos en la moto claro muchísimas gracias don martín navarro por confiar en el extremo audiovisual para hacer posible este proyecto y un agradecimiento especial con los colaboraron también a Angélica Sancho y a Carolina y a la ¡Suscríbete al canal!